Alex Osorio y los fulanos Le mandamos un beso a Alex Un saludo muy grande para Alex Osorio y los fulanos Grandes artistas que tiene Maldonado Se viene lo que va a ser su gran video Para mi es un placer enorme darle para adelante difusión a lo que es la buena música del departamento Y vaya si los fulanos son dignos representantes Le mandamos para adelante El saludo y el deseo de éxito Somos cazadores de sueños Levantando alegrías en un mundo revuelto Siento que América me llama Levantando alegrías en un mundo revuelto